La mayoría de accidentes de tránsito que se atienden, tienen una motocicleta involucrada y con personas jóvenes al volante, según las atenciones en los servicios de emergencias. A nivel casi nacional, no solo aquí en la región ni en el cantón, es a nivel nacional. Tenemos mucho accidente en motociclistas, fallecidos también. La mayoría son motociclistas a nivel nacional y igual acá en la zona la estadística es más alta. La gente joven tal vez es la madurez que hace falta de conducir. Recordar que la motocicleta, el chasis es el cuerpo de uno. En un accidente el que va a sufrir es el cuerpo. Totalmente es que va a... Si se colisiona contra el vehículo, cae, pega contra el vehículo, cae al asfalto o al astre, lo que sea. Si no anda un buen casco o no anda casco o anda un casco que muchos creen que es ponerse el casco para evitar una sanción. No, es sujetárselo bien para evitar en un accidente o una situación que se protejan. Entonces a veces no tienen ese cuidado de ponerse bien el casco, de la forma de conducir. Una de las recomendaciones de la policía de tránsito es una buena conducción, respetando límites de velocidad y utilizando los artículos de seguridad. Si usted lo nota y lo podrán ver la mayoría de personas que siempre le dicen a uno, ¿qué vamos a hacer con estas personas que andan haciendo, entre palabras dicen, loco, verdad? Es la palabra que le dice mucho a uno, que lo adelantan a uno en una forma inapropiada. Entonces eso ocasiona que si usted no anda conduciendo de una forma adecuada, es eminente que en cualquier momento va a tener un accidente. Y tenemos las consecuencias, más las personas jóvenes, como le digo, tal vez la falta de madurez. Ya cuando usted va a los años de conducir, usted va viendo los errores que usted ha ido cometiendo en el pasado. Y muchas veces dicen todos, gracias a Dios no me pasó nada, pero qué imprudencias hacía cuando estaba un poco más joven. Entonces la edad influye mucho en eso. En Pérez Celedón, todos los días se registran accidentes de tránsito y en su mayoría con una moto involucrada. No siempre, siempre, todos los días hay, como le digo, la mayoría de los accidentes son con motociclistas. Es más alto el porcentaje que entre vehículos. Otro aspecto que destacaron en la policía de tránsito es que durante los controles que hacen en carreteras, es común encontrar motocicletas sin documentos y los conductores sin el permiso de conducir. Sí, hay mucho, mucha, mucha motocicleta que no cuenta con la respectiva derecha de circulación. Recordemos que el derecho de circulación en caso eventual de un incidente le va a cubrir una cierta cantidad de dinero para cubrir los gastos médicos al conductor. Tal vez no se percatan esa parte los conductores de motocicletas, igual de vehículos, no hablemos solo motocicletas, no vehículos en general. Que el derecho de circulación les cubre una cierta dinero para cubrirle pólizas en caso de un accidente que necesiten curaciones, operaciones o lo que sea. También andan sin la respectiva inspección vehicular, que ahora sería la compañía DECRA, que es la que lo hace, que ahí determina si el vehículo está en buen funcionamiento o no. A veces usted encuentra motocicletas que dice uno, ¿cómo hace la persona para frenar a esta motocicleta? Porque uno no frena o le hace falta algún dispositivo de freno, sea el delantero o el trasero, solo andan frenando con la delante. Un montón de cosas, mal estado de luces, cadenas, llantas, todo eso influye, ¿verdad? Además de que también un porcentaje alto también que no tiene la licencia de conducir. Un llamado de atención para los conductores y así evitar que las estadísticas de muertes en carreteras de la región brunca sigan en ascenso. Un llamado de atención para los conductores y así evitar que las estadísticas de muertes en carreteras de muertes en carreteras de muertes en carreteras de muertes en carreteras.